Mas si no te tomas de la mano de Jesús, un día te espera fuego de infierno, un lago de fuego y un gusano que nunca perecerá. Es la condenación de la palabra. No hay un purgatorio, no hay un lugar donde vas a purgar tus pecados. La Biblia dice en Isaías 1, venid y arreglemos cuentas. Es tiempo de pagar los pecados aquí, porque la paga del pecado es muerte. Muere para el mundo, vive para Cristo. ¡Aleluya! Santo en nombre de Eva. Me operaron, me llevaron a mi cuarto y me recuperaba. Pasado a las 5 de la tarde, me recuperaba de la anestesia. Mi brazo nuevamente lo tenía. Y frente a mí, a los pies de mi cama, un doctor joven que se sonreía diciendo, flaco, te perdonamos el brazo. Y le dije, Dios me perdonó el brazo. Seguía pasando el tiempo. Pasó el tiempo. Pero yo tenía una paz dentro mío. Aunque nunca iba a volver a ver las calles de mi ciudad. Aunque nunca iba a salir de aquel lugar, porque el gobierno había disignado a estar de por vida en aquel lugar. La cadena perpetua son 25 años de prisión en mi país. Pero hace 4 años atrás, para una persona que tenía SIDA, tenía que estar para siempre. Hasta que la muerte los sorprenda. Pero dentro mío había en ese corazón renovado una esperanza de vida. Una esperanza de vida. Y una paz que nunca nadie me había dado. Un día, la noticia más grande que me hizo tan feliz. Entró el médico a mi cuarto. Ya no entraban con equipos descartables. Y cuando entró el médico a mi cuarto, riéndose, me dijo, Vergara, hoy le damos el alta médica. Y ha decidido darle la libertad condicional. Aunque vimos que usted no tiene SIDA. Que están aumentando las defensas de su cuerpo y que usted está brindando salud. Usted va a salir de este hospital. Comencé a llorar de alegría y le dije, doctor, es cierto, usted me está cargando. Y me dijo, no, es cierto, usted va a salir de este hospital. Le dije, ¿cuándo? Y me dijo, cinco, seis de la tarde. Le damos el alta médica. Mira a mi costado, lo único que tenía era un bolso de ropa. Todos mis bienes lo había perdido. No tenía aquellos tres mil dólares en mi bolsillo. Ni tenía mi buen coche, ni mi buena casa. Todo lo había perdido. Veía mi bolso de ropa, mi Nuevo Testamento. Pero una paz interior. Inmensurable. Le dije al doctor, doctor, quiero levantarme de la cama, sáqueme todo lo que tengo en el brazo. Y me dijo el médico, ¿sabe qué, Vergara? Tengo una noticia para usted. Su brazo está inválido. Su brazo no lo puede mover. Le entregamos un certificado de invalidez para que vaya al Instituto de Discapacitado Hilar, el Instituto Discapacitado de la Nación. Y llorando, le dije, doctor, mi brazo inválido, ¿por qué? Y me dijo, intentamos hacer lo imposible para salvarle su brazo, pero su brazo está paralítico. En aquel momento, le dije, doctor, sáqueme entonces lo que está en mi pierna. Y me dijo, mire, Vergara, su pierna está semi-inválida. Ahora, no tenemos sillón de rueda en este hospital, pero vamos a tratar de conseguir un par de muletas para que usted pueda salir de aquí. Y llorando, le dije, doctor, con muleta o sin muleta, con sillón o sin sillón, yo voy a salir de este lugar cuando usted me otorgue la alta médica. A duras penas me levanté de mi cama. Ya no me ataban más como antes. Y preparando lo poco que tenía, arrastraba mi pierna y mi brazo no servía porque era un manco. Estaba ahí esperando que me llegara la alta médica para que pudiera atravesar esa puerta que había un cartel de que decía enfermo de signa. El médico a las seis de la tarde me otorga la libertad. Y me sentí tan feliz, llorando. Me despedí de cada una de aquellas enfermeras, que muchas de ellas me odiaban. Me despedí de ellas y una enfermera llorando me dijo, Vergara, espero que nunca más vuelva como volviste. Y le dije, yo no voy a volver como yo vine, enfermo de sigo siendo un drogadicto. Voy a volver totalmente sano. Porque la obra que Dios comienza, Él no la deja media, Él la termina. ¡Aleluya! Santo el Dios de la gloria. Bendito el nombre de Dios. Mire hermano, salí con la bolsa de ropa arrastrándola, con mi certificado de invalidez. Llegué a una parada de colectivo y no tenía ni 30 centavos para mi colectivo local, no tenía nada. Pero siempre había en mis ojos lágrimas. Lágrimas. Cuando no sabía lo que era llorar, lloraba como un niño. Lloraba como una criatura. Y se seña el colectivo, el colectivo paró. Me ayudaron a subir las escalinatas del colectivo local y no sabía cómo decirle al colectivero que no tenía para pagarle. Pero el colectivero, mirando por el espejo, dijo, denle el primer asiento al discapacitado. Discapacitado no paga boleto. Aunque no pagaba mi boleto, me sentí tan despreciado. Me sentí tan inútil ante la sociedad. Me sentí tan incapaz. Me senté, llegué a la ciudad de Rosario en busca de una iglesia evangélica. Y llegué a una iglesia evangélica un día miércoles, cuando llegué a aquella iglesia, porque no quería ir a otro lugar que no fuera una iglesia. Cuando el portero me atendió, me hizo pasar y le dije, quiero hablar con el pastor. Y me dijo, está por empezar la predicación. Mire, cuando termine el mensaje, va a hablar con el pastor. Terminó el mensaje y estaba en la oficina hablando con el pastor. Le dije, pastor, me convertí al evangelio. Dios me sanó de sida. Y ahora creo en Dios. Y me regocijé en la palabra que usted hablaba. Y le dije, pero, pastor, no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé dónde parar, no sé dónde vivir. No tengo nada, lo perdí todo, pastor. Pero aquel pastor me dijo, esta es la casa de Dios, esta es también tu casa, tú puedes quedar aquí. Y aquel templo fue mi hogar. No fue tan solamente un lugar de reunión. Sino que ese fue mi casa, vivía ahí, dormía ahí, en aquella iglesia. No tenía mi lujosa cama, mi lujoso cuarto. No tenía mi lujoso departamento. Sino que tenía un colchón tirado en el piso y dormía en aquel templo. Mi pierna la arrastraba y mi brazo no servía. Y en un púlpito como este, tantas veces me paré a predicar la palabra inválido. A las cuatro o cinco de la mañana, ante bancos vacíos, cuando la iglesia estaba cerrada. Con lágrimas en mis ojos quería gritarle al mundo de que estaba sano. Pero no podía gritarlo porque mi brazo seguía inválido e inútil. Porque mi pierna la arrastraba. Por eso no podía gritarle al mundo que Dios había culminado la obra conmigo. Pero siempre tenía en mi corazón una esperanza. Porque lo último que se pierde es eso en la vida. Y mi corazón, mientras latiera, tenía la esperanza de ser totalmente sano. Para alabar la grandeza y la maravilla de Dios. Allí estaba, en aquella iglesia. Iba y venía a todos lados. En una oportunidad me dijo el pastor, Elías tenés que ir a un anexo, a una filial. Treinta cuadras caminando. Cada dos o tres cuadras descansaba mi pierna. Y volví a emprender el viaje hasta que llegaba al templo, a la filial. Un día me senté cómodamente, como usted está sentado en esta noche. Me senté entre medio de la gente. Y el pastor que estaba predicando me dijo, Elías, tu pierna está sana. Y me dijo, ven aquí adelante, quiero dar por ti. Y toda la iglesia habló por mi pierna. Pero yo me fui de aquel templo arrastrando mi pierna como cada día. Aunque el pastor me dijo que mi pierna estaba sana. A los siete días fui a la casa de mi madre a visitarla. Y le contaba a mi mamá, le dije, mamá, un pastor me dijo que mi pierna estaba sana. Pero no sé por qué me dijo eso. Yo sigo arrastrando la pierna. Y me dijo, mi madre, ten confianza, híjole, Señor. Descansa en él, reposa en él. Aquella noche quedé en la casa de mi madre y me fui a bañar. Y mientras me estaba bañando, medio cuerpo, porque mi brazo izquierdo no podía tocar el agua. Ni mi pierna podía tocar el agua. Mientras me estaba bañando, el agua de la ducha mojó la venda de la pierna. Y en ese momento cerré mis ojos y comencé a orar a Dios. Y le dije, Dios mío, mira lo que me ocurrió. Mira, Señor, que se me mojó la venda. Debajo de esa venda tengo tres agujeros. Tengo tres úlceras. Dios mío, ¿qué hago ahora? Y aquella venda comenzó a deslizarse, a deslizarse, a deslizarse por la pierna hasta que cayó arriba de mi pie. Muerto de miedo en aquella ducha, no sabía qué hacer. Temblaba como un chiquillo. Y estaba orando y le dije, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? No quería mirarme porque sabía o pensaba que había tres agujeros. Tres agujeros. Cuando abrí mis ojos y miré mi pierna, vi un cuadrado, una gran cicatriz. No había agujeros y comencé a mover la pierna y comencé a saltar y comencé a saltar y comencé a saltar. Dios había hecho un milagro. Dios lleva la parálisis. Bendito el nombre de Dios. Mi madre vino corriendo hasta el baño y me dijo, hijo, ¿qué te pasa, hijo mío? Y le dije, mamá, mamá, mi pierna está sana. La venda se me cayó. Tengo una cicatriz. Puedo mover mi pierna con libertad. ¿Sabe qué me dijo mi madre? Mi madre me dijo, pero claro, hijo, hace una semana que tu pierna está sana. Desde el día que el pastor te dijo que tu pierna se sanó. Tu pierna está sana. Pero yo seguía rengueando porque tenía la venda. Me había acostumbrado a ser un inválido y no entendía el beneplácito y los planes de Dios. Dios llevó la parálisis. ¡Fuerte aplauso al Señor! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No podía ni creerlo. Podía mover mi pierna. Podía caminar y comenzar a testificar en la iglesia. En la iglesia se entrara y comencé a testificar lo que Dios había hecho. Pero mi brazo seguía inválido. Mi brazo seguía discapacitado. Tantas veces cuando era invitado a algún lugar, cuando era invitado a alguna casa para comer, no podía con mi brazo izquierdo ni agarrar una cuchara, un tenedor, un cuchillo. A veces los hermanos no sabían si ayudarme a cortar la comida o no porque tenía miedo de ofenderme, de hacerme daño, de herirme. Pero yo, a veces, en la incapacidad de sentirme así, me levantaba de la mesa pidiendo disculpas y me iba a un cuarto a llorar, a llorar, a llorar. Aunque caminaba por lugares donde nunca había caminado. Era un hombre racista. Era un hombre clasista. La gente de color o la gente que no tenía plata no hablaba conmigo, pero me metía en las guías a predicar la palabra del Evangelio, del poder de Dios. Me metía en las colonias aborígenes a predicarle al mundo. Aunque mi brazo estaba manco y aunque en este brazo derecho podía llevar un nuevo testamento, no dejaba de hablar la grandeza de Dios. Mi brazo no servía. Cuatro meses y medio que mi brazo no servía. El gobierno me ofreció 100 pesos por mes, o sea, 100 dólares por mes. ¿Para qué? Porque yo era un inválido. Yo no quería lástima de nadie. Yo no quería que nadie me venga a tirar monedas por lástima. Yo quería ganarme la vida. Y comencé con mi brazo derecho a hacer artesanías cristianas. Cuadritos en chapa de aluminio de bronce, de cobre, con madera. Y hacía esas pequeñeces. Y las vendía en campañas como esta. Como hoy se venden volúmenes, cassette o grabaciones. Yo vendía aquellos cuadritos. Con un brazo lo hacía. Más de uno me compró de lástima. Más de uno veía mi incapacidad y me los compraba, pero para ayudarme, para colaborar conmigo. Tenía una alfombrita y exponía todos los salmos y proverbios escritos en pequeños cuadros. Que hacía con una sola mano. Cuando otros tenían dos brazos, no limpiaban el templo. Yo pasaba el lampazo. Cuando otros tenían sus dos piernas sanas, yo antes que Dios me sanaba la pierna, yo limpiaba los baños de una iglesia. No para ganarme honores, sino por ser un agradecido de Dios. Porque reconozco que los brazos que tengo son un regalo de Dios. Mis piernas son un regalo de Dios. Mis ojos son un regalo de Dios. Otros lo pueden ver. Aleluya. Fuerte si es para Cristo ese aplauso. Aleluya. Santo el nombre de Jehová. Oh, gloria. Reconocía que era inmerecedor de la vida. Inmerecedor de tanta gracia de parte de Dios. Un día en un culto como este, pero dentro de un templo, el pastor leyó un pasaje de tercera de Juan, verso 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo estaba en la puerta de aquella iglesia con todas mis artesanías. Sentí que esa palabra era para mi corazón. Y dije, Dios mío, mi alma prospera, mi alma prospera. Y le dije, Dios mío, yo quiero tener salud. En aquel momento le dije a los que estaban al lado mío, mira, cuidame los cuadritos, véndelo tres, dos pesos, un peso, lo que vos quieras. Yo voy a recibir la sanidad en esta noche. Cuando el pastor allí dijo, todos los que quieran recibir un milagro, vengan aquí adelante y párense en el altar. Fui el primero en llegar corriendo. Levanté mi único brazo al cielo. Y con este brazo manco comencé a llorar en la presencia de Dios. Detrás mío comenzaron a llegar los enfermos. Y se hizo una gran cola de gente que estaba ahí esperando la oración del pastor. Llorando en aquel momento el pastor elevó una plegaria al cielo y caía al piso intervenido por el poder de Dios. Y mi brazo se golpeó con un banco. Aquí estaba golpeado. Aleluya. ¿Cuántos dicen que orió Dios? ¿Cuántos dicen que orió Dios? Estaba tirado en el piso hablando en nuevas lenguas. No entendía ni lo que me ocurría. Cuando estaba allí tirado, que me golpeé el brazo, vino un diácono corriendo. Porque sabía que yo era un discapacitado. Y vio que yo me caía al piso. Y comenzó a discutir con un colaborador. Y le dijo, mira lo que le ocurrió a Lía. Se cayó, se golpeó su brazo. Vos sabés que es un inválido. Pero yo estaba allí tirado en el piso. Y el poder de Dios y el Espíritu Santo estaba interviniendo. Mi vida. Mi vida. Hay gente que no puede comprender lo que en esta noche de campaña personas caían en el piso porque no resistían la gloria de Dios prometida en este lugar. Aleluya. Yo estaba tirado en el piso allí al lado de un banco y el diácono estaba hablando con el colaborador hasta que cuando abrí mis ojos el diácono me miró y me extendió la mano para que yo me levante. Yo estiré el brazo. Le tomé la mano al diácono y me levanté y me incorporé. Cuando me incorporé comencé a sacudirme mi ropa. Y allí el diácono comenzó a temblar y comenzó a llorar y a llorar. Y le dije al diácono ¿qué te pasa? Y me dijo ¿qué te pasa a vos Elías? Que estás moviendo el brazo. Te levantaste con el brazo que no servía. El brazo que no podías estirar. ¡Lo estás estirando! ¡Aleluya! ¡Santo el nombre de Dios! Ni siquiera me había dado cuenta que el brazo lo estaba moviendo como mi brazo derecho. Y comencé a gritar. Comencé a gritar. Y comencé a glorificar. ¡Glorifíquelo! ¡Usted que tiene dos manos! ¡Alaveló! ¡Alaveló! ¡Alaveló el que vive! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Santo el Dios de la gloria! Ahora podía levantar mi brazo al cielo. Podía levantar mi brazo al cielo. No había consuelo para mí. Pero consuelo de alegría porque lloraba desconsonadamente. Lloraba de alegría. Lloraba de emoción. Lloraba de bandera de victorias. ¡Aleluya! El pastor me hizo que subiera rápidamente a la plataforma a contarle el testimonio. Y estaba allí frente a aquella gente, más de 400 personas, gritando y diciendo, Cristo completó la obra. El Señor me sanó. Dios me libertó. ¡Aleluya! 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 ¡Santo es tu nombre! ¡Santo es tu nombre! Recordaba cuando estaba mi cuerpo podrido. Recordaba cuando despedía pus por todo mi cuerpo. Cuando me cortaron carne en carne viva. Cuando me operaron operaciones que no debían hacerme. Recordaba cada vez que estoy, recordaba todas aquellas veces que estuve en un cuarto encerrado preso en un hospital con mis piernas atadas. Y me veía saltando detrás de un púlpito, agradeciendo las maravillas de la gloria de Dios. Y es por eso que estoy aquí en Paraguay. Es por eso que he venido a este país. Porque no puedo callar que el Evangelio es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque Él es poder. Poder que cambia. Poder para transformar. Para llevarse el SIDA, el cáncer y la parálisis. ¡Aleluya! Santo nombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábelo, alábelo, alábelo fuerte, fuerte el aplauso al Rey. ¡Aleluya! 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 ¡Cristo vence el SIDA! ¡Cristo vence el cáncer! ¡Aleluya! 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 Santo Dios de la gloria. Yo voy a pedir a los músicos que se estén acercando aquí al altar de Dios. Adoran al Señor. Yo no sé si en este país existe la discriminación que existe en Argentina. Yo no sé si una persona que tiene SIDA aquí en Paraguay puede caminar libremente por las calles de una ciudad. Cuando estuve en la prensa, en los periódicos, en el canal, cuando estuve en las radios, en toda esta jornada evangelística aquí en Paraguay y decía que Dios me sanó de SIDA, sintieron hasta escalofrío cuando me daban la mano. Pude sentir el miedo y el terror que fluía en los rostros de muchas personas. Pero también sentí la alegría de personas que cuando se acercaban al altar llorando, deseaban que mis manos pudieran reposar sobre ellas para levantar una plegaria del cielo. Porque dice la Biblia, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sanarán. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Aleluya. Sufrí demasiado. Sentí tan feliz cuando pasé la aduana y llegaba aquí y decía, gracias Paraguay, porque un día refugié hasta mi padre. Hace muchos años que no lo veo a él. Algunos dicen que volví a mi país. Pero ¿sabe qué? Deseo que un día le llegue las buenas nuevas del amor de Dios. Y que pueda saber que su hijo, que un día estuvo sin consuelo y sin esperanza, hoy lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. No tuve que escaparme de mi país. Yo. Para tener que ir a otro país enfermo de SIDA. Sino que pude encontrar la solución para mí. Con dos jóvenes valientes que me dijeron, Cristo te ama, Elías, y te perdono tus pecados. No consiste en una medalla. Ni consiste en un pedazo de yeso. No consiste en una restra de ajo. No consiste en una estatua. Sino que consiste en aquel que es mucho más que algo inerte. Aquel que es mucho más que todo pensamiento humano. Aquel que él es espíritu y es verdad. Y que en esta noche está en este santo lugar. En este santo lugar. En este santo lugar. Amigo, no esperes a tener un SIDA y sentirte solo y defraudado en un hospital para darte cuenta de que Dios te ama. Tus hijos son un regalo de Dios. Tu esposo es un regalo de Dios. Tu esposa es un regalo de Dios. Tus padres, joven, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Los vicios son un paso fundamental. Es una escalera rápida hacia el SIDA. Escapa del pecado, del vicio contra la naturaleza. Escapa de la homosexualidad, de la prostitución. Escapa de la droga, del alcohol. Y dile no al SIDA. Y dile sí a Cristo Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre. Oh gloria. Oh gloria, 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 gloria. Puesto de pie el pueblo en esta hora. Aleluya. Yo voy a orar por Paraguay. Por los gobernantes. Por las autoridades que no han permitido. Poder estar en este lugar. En esta última noche de jornada. Voy a orar también. Por todos los presentes. Para que sean sanados. Pero no calles la grandeza de Dios. Si has sentido un milagro. Si has sentido una intervención en tu dentadura. En plomo, en piedras preciosas. En platino, en oro, en plata. Así de intervenir a tu dentadura. Glorifica el nombre de Dios. Cuando oremos por las muelas. Después de orar. A tu amigo que está al lado. Y dile revísame. Yo aquí tenía. Me faltaba una muela. Y dile que ve. Que ve él. Y ven corriendo. Como yo vine corriendo. A contar la grandeza de Dios. Si tenías problemas de latimatismo. Miopía. Sácate los lentes. Y contrólate. Y toma una Biblia. Pide una Biblia a un colaborador. Para saber que estás viendo bien. Que Dios te alargó la vista. Si tenías una hernia. Revísate. Dios te la llevó. Si no podías agacharte. Porque tenías problemas. Hernias de disco. Problemas de la columna. Agáchate en el nombre de Jesús. Si no podías estirar tu brazo. Levántalo en el nombre de Jesús. Si tenías cáncer. Y crees en Dios. Que Dios te lo llevó. Ven y testifica la grandeza de Dios. Yo no puedo callar. Por eso recorro. Ciudades, pueblos, naciones. Por no callar lo que Dios hizo. No puedo callar. La maravilla de Dios. Porque cuando el hombre y la ciencia dice basta. Cristo dice ahora. Un médico profesional de aquí de Paraguay. Constató los historiales clínicos. Y hasta se alegró. Porque firma de profesionales. Son profesionales que él conoce. Porque cruzaron la facultad con él en el Rosario Argentina. Y es un paraguayo. Que hoy ejerce su profesión aquí. Pero quiero decirte que el poder de Dios no es una religión. La religión siempre existió. Y no dejará de existir. Pero la religión estuvo desde antes que viniera Cristo. Pues si la religión te salva entonces ¿para qué vino Cristo Jesús? Todos los que no sean evangélicos. Los que no sean evangélicos. Los que no sean evangélicos. Católicos. Católicos. Testigo de Jehová. Mormón. Budista. Unbantista. Macumbero. Sacerdote. No interesa. Y que en esta hora quieras reconocer la soberanía de Dios. Jesús. Levanta tu mano encima. Los que no sean evangélicos. A ver. Levanten las manos que no son evangélicos. Allí. Los que no son evangélicos. Otro más. Atenten los colaboradores. Levanten las manos. Más allí. Por allí. Los que no son evangélicos. Los que no son evangélicos. Muchísimas manos levantadas. Muchas manos levantadas. Aleluya. Por aquel lado. A ver. Allí. Los que no son evangélicos. Aleluya. Digan conmigo los que tienen las manos en alto. Digan conmigo. Señor Jesús. En esta hora. Yo vengo a ti. Y te pido perdón. Por todos mis pecados. Jesús. Entrona mi corazón. Anota mi nombre. En el libro de la vida. Y ayúdame. A que el poder. Del evangelio. Transforme. Mi mente. Mi corazón. Mi alma. Y mi cuerpo. Amén. Y amén. Todos los que han levantado la mano. Vengan aquí adelante. Aleluya. 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 Sigue manteniendo su mano en alto. Vengan aquí adelante. Un colaborador va a hablar con usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Primeramente los que han levantado su mano. Vengan aquí adelante. Hay una barrera de pastores aquí. No cruce la barrera. Aleluya. 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 Usted tiene la mano sana. Levántela. 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 Yo quise levantarla tantas veces. Aleluya. Santo nombre de Dios. Yo quiero mostrarte el brazo. El brazo que estaba inválido. Aleluya. El brazo que estaba inválido. Aleluya. Den un fuerte aplauso al rey. Santo de la gloria. Aleluya. Santo tu nombre. Aleluya. Aleluya. Santo el Dios de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. 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 Dios bendiga a todos los que están presentes. Dios lo bendiga en esta noche. Los que han aceptado a Cristo como su salvador personal. Sean bienvenido en el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por todas las vidas. En orden. Manteniendo hilera. Los colaboradores. Mantengan hileras. Luego de tomar. Aleluya. Adoramos a Dios. Aleluya. Dios bendiga a Dios. Dios bendiga a Dios. Dios bendiga a Dios. Tus finalidades grandes, Señor. Dios bendiga a Dios. Nadie y nadie como tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Y con la madre, nadie como tú, Señor. ¡Salud! ¡Oh, gloria, tu santo don! Aleluya. ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, gloria, tu santo don! ¡Oh, gloria, tu santo don! ¡Salud! Aleluya. 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 ¡Salud! Si hay alguna persona más que quiera aceptar a Cristo. venga rápidamente alguna más que no haya hecho plan de salvación levanta tu mano así lo que puedes hacerlo oh gloria tu santo nombre allí atenta a los colaboradores aleluya oh santo santo tu nombre oh gloria 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 vamos a estar orando aleluya vamos a estar orando y reprendiendo en esta hora vamos a estar reprendiendo toda la idolatría aleluya aleluya aleluya